¡Para la 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 la! Señoras y señores, atentos, porque llega una mujer, reina, no reinita, reina, con ustedes la señorita Gabriela Tafur. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Esta divinura! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Aquí te quedes! ¡La gente pide vuelta! ¡Le damos vuelta! ¡Hermoso! De verdad, esto es, esto para mí no va a ser fácil, es un honor, un gusto tenerte aquí. Mefistófeles y sus formas de tentación inesperadas. Te advierto que de una vez, si me ves con cara de bobo... Es que estoy ensayando para un papel para una novela nueva, no es que... Ah, no eres tú. No, no, no soy yo. Es para la novela, ah, ok. Exactamente. Pero bienvenida, Gabriela. Gracias. Bienvenida, Divisna, mi querida Gaby, o te puedo decir Yaya. Yaya, Gaby, como quieras. ¿Quién te dice Yaya? Mi papá, me dice Yaya. ¿Y Yaya de dónde? Se lo inventó. Se inventó así como... No, mentira, creo que mi hermana no puede ser Gabriela cuando yo estaba chiquita. Entonces ella me decía, Yaya y mi papá, lo adopté. A ver, usted sí me puede decir como quiera, yo le digo Yaya y usted sí me dice como quiera, susito, hermoso... Papi, te voy a decir. ¿Cómo? Papi. Ay... Vamos a devolvernos a tu tierna infancia. Haceme feto de devolvernos a la infancia. Esto, ya con ella ya. Solo suavecito, que está muy joven. Véame esta belleza. Analicemos. Mire la cara de este. Una cara de Ricky Ricón. Tocabas piano, eh, violín... Piano y violín. ¿Estuviste en música? Desde los cuatro años. ¿Y te querías dedicar a la música? No. O sea, no. ¿Pero por qué haces así como no? Ay, porque fue poquito la fuerza. Poquito. ¿Se obligaron? Desde los cuatro años hasta los dieciocho. Estuve tocando violín. Ah, pero usted qué personalidad, puede saber. Desde los cuatro hasta los dieciocho, mamá, yo no quiero. Siga. No, tú no conoces a mi mamá. Mamá Caleña Libanesa. ¡Ja! Así ve. Pero si es tan linda como usted, me gustaría conocerla, me parece. Y podemos hacer algo, pronto tocar algo, di tú. Ay, no me digas que me vas a sacar un violín. No, no me digas que te lo van a sacar. No, ya te lo saqué. ¡Ja, ja, ja! Me lo dio un contacto de su celular que está marcado como FBI. ¡Ah, sí vio! ¡Ah! Tengo mis conocimientos. A ver. Se llama Olga y es mi mamá. Y la tengo así desde los trece años, imagínate. ¿Cómo era de peligrosa doña Olga? A ver. A ver yo qué... Ah, eso se coge así. Claro. A ver. Una fácil, a ver. Una fácil. ¡Bien! ¡Eso suena bien! ¡Con algo afinado! ¡Eso suena bien! ¡Hasta desafinado el violín! Pero, muy bien. Me encanta que te guste la musisca, así te haya obligado el FBI. Eh, perdón, doña Olga. Venga, corazón. Hay una sección que se llama... No me mire así. No me mire así. ¿Cómo, Suso? Que yo me conozco. ¿Cómo? No, espere. Vamos. Vamos. Ay. Chiguiro, que con Gabriela no me vaya a descontrolar y que la sangre no se vaya para un solo lugar. Lo que pasa es que es mi sensei, cuando tengo unos momentos... ¿Tú me entiendes? ¿Cierto? Que tengo unos momentos agrestes. Vamos a una sección que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. ¡Ay! Véame esto. ¿Qué más me va a sacar ahí desafinado? No, desafinado no. Esto no es desafinado. ¿Usted dónde sacó ese collar, Suso? Ah, para que vea. El grupo nuestro, que ustedes saben de qué. ¡Aprendido! ¡Dios mío, bendito! ¡Qué peligro! ¡Qué inseguridad! Este es el collar de tu abuela. Sí, me lo dio de grado, de la universidad. ¿Qué fue lo que más le aprendiste a tu abuela? ¿Qué es lo que más le ha aprendido a ella? Mi abuela es la única abuela que tengo viva. Y de ella aprendí que no es imposible salir solo adelante. Digamos que mi abuela se quedó viuda muy joven. Y aún así, ella es la cabeza de mi familia. Es quien nos ha impulsado a hacer lo que somos hoy. Y ha sido una persona maravillosa que me ha apoyado en todo mi camino. De hecho, fue hasta Miss Universo a apoyarme. ¡Así es! Un aplauso para todas las abuelas. Y siempre le hacemos homenaje. A venir. Me dicen aquí por el interno. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Venga, sí. ¿En serio? No, venga. Por favor. Música triste. Esto no es fácil. Asumirlo ya después de estar conversando un ratico. Sentir como esa química que había, esa conexión. ¿Tenés novio? Ay, eso me asustaste. O sea, yo con ese curro en la casa. No, que tengo una mascotica. No, no, no. No es mi novia. No es mi novia. Yo también tengo novia, pero estamos mal. Estamos es por el niño. Termine. Y para acabar, ¿te va a terminar si usted tiene novio? Ah, pero yo también termino. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Sanchiwi! ¡Contrólame con Gabriela Tafur! ¡Que me tiene emocionado el norte y el sur! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, coste que lo dijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede terminar con ese man, con ese suertudo por mí! Hablemos ahora sí de Miss Universo, ¿cierto? ¡Casi ganamos! ¡Casi! ¡Ay, estuvimos ahí! ¡Pero yo te hice fuerza, pues! Menos mal. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue difícil porque son... Pues en mi caso fueron 10 días en un hotel, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, todo el tiempo en ensayo, entonces fue difícil como estar sano, ver a la familia y no podérselas arrimar, entonces es como difícil. ¿Va a ser en Canadá, pues, básicamente? No, 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 pero sí era, digamos, un show para el show. Entonces sí fue bien complicado, pero fue una experiencia, yo creo que maravillosa, como que uno aprende mucho, mucho de uno mismo, aprende hasta dónde puede llegar, sabe hasta dónde puede dar y conoce 89 otras mujeres de países diferentes, ¿no? Entonces uno se da cuenta que este mundo es tan diverso, tan rico, tan... tan chévere, la verdad. ¿Y cuánta gente viaja? O sea, ¿vos viajas con toda la familia? ¿Quiénes viajan con... Fuimos como 150 personas de Colombia. Ah, no, pero que esta man es pegados, pues. Yo me imagino una chaperona de otras personas y el resto pegados ahí, pues, viaticando todos de cuenta del... No, 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 familiares, amigos, de todo. Venga, aquí tenemos esto, duro, eso con este man Arbey, Arley, ¿cómo es que llama el presentador este que parece a Oscar de León? Arbey. Arbey, no, espere, ¿ustedes cómo dijeron? Y Mireya. Arbey. Eso es saber hablar... Aprendan Darby. Hizo la otra vez que nos pasó, y hizo una cosa que se equivocó y toda la vaina. Y esta vez nos la tiene montada otra vez haciendo... Todos los años, el mismo chiste. El mismo chiste. ¿No es muy duro ese estigma? Ay, pues es muy cansado no estar parado ahí, como tratando de demostrarle al mundo una cara de Colombia chévere, bacana y que él hable del cartel no es para nada o sea, tú en ese momento ¿qué sentiste? pues, él ya había hecho el chiste en ensayo entonces yo pensé que yo iba a hacerle una cara como ¿para qué hace eso? le iban a decir algo pero no le dijeron nada y él lo volvió a hacer entonces obviamente yo quedé como desubicada y pues la idea obviamente no es decir nada al respecto porque en últimas uno quiere ahí es mostrar lo bueno y que la gente no se quede pensando en eso yo creo que uno habla de lo que conoce si ese más Harvey Arley o Arbeja o lo que sea le hubiera gustado la literatura hubiera hecho un chiste con García Márquez ¿sí me entiende? cada cual habla de lo que conoce esa se la dejo para Twitter no soy solo una cara bonita mi querida Gasby tenemos una sección aquí que se llama ahí está el detalle ahí está el detalle te gustan los chicles sí te encantan los chicles aquí tenemos chicles para ti ay pero esto que es son unos chicles unos chicles para uno ponerse usted es el típico o cuáles son los chicles que tengo son los chicles 16 mil pesos le costó Nixon usted pasó factura por 30 mil pesos y es que 16 mil María Nixon por eso no se ha afeitado no pero nos dijeron ah ¿no son los chicles? no es el típico tío que da medias en navidad dígale pero estos estos pues igual bueno todo bien le doy esto a ver si esto sí si este regalo sí esto sí es lo que a mí me gusta a ver ahí tiene una caja chicles vamos con eso que se llama curiosidades curiosidades vení es true o es false que puedes mover los ojos de una manera independiente ah vos quién te cuenta esas cosas es mi secreto más privado ajá para que vean no no si es el secreto privado soy yo no mija sí puedo sí puedo ¿puedo moérselo? ¿están listos? venga venga yo venga venga Nixon venga para acá venga venga mi corazón vamos a crear un video que eso sirve venga Nixon entre otras cosas esa vaina valió 16 mil pesos vea qué chiche y usted pasando factura por 40 mil de cuánto está ahí tengo la prueba pero fue por los chicles fue por los chicles ¿cierto? sí 16 decía aquí ese precio no es ese precio no es vamos a crear un video ¿cierto? entonces yo te digo como amiga como que actúa normal mira con disimulo ahí viene tu ex mira con disimulo listo y usted mira así con ese ojo turleto es que estamos aquí casuales que estamos aquí casuales y yo te digo amiga ahí viene tu ex mira con disimulo cosa tan impresionante un aplauso para ella ya lo voy a hacer como era usted mirándole el guasal novio de peligro oiga ahí quedó en Instagram ¿cuál es tu Instagram? arroba Gabriel Atafur para que me siga arroba Gabriel Atafur porque yo te sigo en todas partes y en Twitter también en Twitter ¿cuál es? también arroba Gabriel Atafur el mío también es Suso El Pazpi no se confundan hay gente que está siguiendo a Maluma porque se está siguiendo por la foto entonces solo arroba Suso El Pazpi vea veamos yo te sigo en Twitter y tenemos varios tuits vea rodeate de personas que tengan buen sentido del humor y o que gocen barato ¿para qué vamos a decir más cosas? M aquí pues ellos gozan barato riéndose en otros dos tiene toda caleña de riéndose en otros dos vamos a comerciales pero con violín hágame algo y yo digo vamos a un corte ¿qué hago? yo digo vamos a un corte de comerciales y ya vamos a un corte y ya volvemos con Gabriela ya ya sí señores y estamos aquí con esta mujer espectacular la Yaya que ya 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 tiene dominado me encanta que se quede el último ya 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 pararon ya pararon tranquilo que van muy bien ay María sos no no programa es elegante y mira que canta es que ay con elegancia y glamour toda una tafura vamos con una sesión que se llama El reto El reto vamos a hacer un pase mágico y ya quedó perfecto miren con la magia la televisión un aplauso está bueno vean el voleo fugaz voleibol sí mucho tiempo en la universidad toda la universidad exactamente entonces aquí vamos a ahogar el voley tacón para que sepan vamos a ahogar en tacones tenemos aquí caballero usted y usted uno ¿a quién se escoge? a él o a ella a ella a ella listo ese sí no sabe caminar en tacones usted mister mrs empanada y usted mister buñuelo yo te pongo no espera hagamos un cambio ¿por qué un cambio? mister sexy para acá pero si yo era mister sexy pero es que él se le ve más lindo los tacones ¿y yo qué soy? mister buñuelo se nota que me ha visto manejar carro a ver y otras cosas ay pues ay venga pero Suso te ha bajado la barriga pero las rodillas bueno ¿vamos a ahogar o no? ¿qué puede ser uno tener una mujer aquí burlándose uno venga coroneme y verá ¿cuál coronita me pone? usted también venga verá que nos vamos a poner una corona eso venga espera aquí eso a ver coroné a sus ya quisiera como ya usé mister mister sexy vamos a dar corta core venga Suso ¿qué es eso? ¡ahí está! con estos tacones parezco Bambi recién nacido saque usted eso se ve se ve que tiene talento fuera juez vamos con todo mister sexy eso bien mister sexy no no ya déjame véanme qué voleo de tacón ¿a qué pues? ni Carlos Vargas hace este movimiento no no me hagan correr así ¿qué es eso? otra vez otro intento otra bueno estaba fácil fuera 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 ¿cómo vamos a ir? público yo estaba mal del codo jugamos ¿qué? 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 cuando quiera mío pero venís yo gana el punto ah bueno perdón 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 empanada me encanta tu juego has hecho un juego maravilloso va eso es bien qué vergüenza usted es que mister sexy venga si pasamos a la final la jugamos con traje de fantasía eso a ver misis empanada te falta pique espere un momentico mister sexy empanada mister sexy buñuelo sí 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 eso un cabezazo un cabezazo no 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 un cabezazo ay ¿cómo? a mí me pagan me pagan por esto ¿puedo? ahhh bueno ¿último? sí último apunto ¿a quién le saco? ¡buena! ¡bien! ¡bien! bueno entonces cualquiera suso no parezco borracha parezco una quinceañera borracha en tacones ultrajada un aplauso para Gabriela para Gabriela ¿pasaste bueno? ¡buenísimo! ganaron porque yo las dejé gastar así las mujeres son más tesas que nosotros todo hay que decirlo ¿y en qué era la mujer más? esa no ay ay Dios yo me conozco corazón gracias por venir a este programa ¿pasaste bueno? pasé feliz muchas gracias no a ti no a ti por ser una mujer hecha para adelante inteligente así rozagante que le dice la verdad la gente es frentera dice lo que piensa sin importar que digan los demás así empoderada y decidida empoderada y abogaito aquí a la orden gracias muchas gracias muchas gracias Gabriela Tazú el 18 eso sigan 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 usted también con los tacones chao belleza